Sí, mi hija. Gracias. Sí. Sí, nomás le falta la tapadera. A tus órdenes. Vamos a ver a cuánto le vamos a hacer. Para apartar los ochos. Ven y ve esto. Voy a llevar la mochila. Voy a llevar la mochila y después que la compré. Vamos a ver con el vino. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto es lo lindo. Escojale, joven. ¿Y cuándo te llego este de los cobertadores de mi amor? ¿El que ya va a tener el diario? Sí. ¿El que ya va a tener el diario? Dijo, yo voy a tener el diario, bueno. Adiós. Hola. ¿Cómo es a 100 pesos, mija? Mira, la de la iPad, 150. No, mija, para esa no. No, para esa solamente sería sobrepedido, esa es una Samsung, esta es 7, te sale entre 50 con la mitad, te la traigo.